Espíritu de guerrero, yo peleo como militar En la armada bajo fuego, demostrando que soy más Soy el extremo, siempre he sido el culto ETT, soy el diablo más alta y lo vas a sobre ti ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo adelante! ¡Yo adelante! ¡Yo atrate! ¡Yo atrate! ¡Vamos! ¡Sí, Colombia! ¡Everywhere we go! ¡Sí! ¡Everywhere we go! ¡En Asia! ¡Vamos! ¡Sí, Colombia! ¿Cómo entramos? ¡Felices! ¿Cómo salimos? ¡Felices! ¡Arriba! ¡Tura Colombia! ¡Vamos! 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 estar acá en este momento se siente espectacular, es algo indescriptible, debido a que el trabajo que se tuvo fue muy duro, el sudor, las horas de entrenamiento, el sacrificio, el tiempo entregado a esto fue algo que de verdad lo valió cada segundo, y no solo eso, a veces uno cree que este trabajo es individual, pero esto no se puede lograr si no es con la ayuda de parceros, familia, y la entrega de cada entrenador totalmente, yo creo que esto es un trabajo grupal, que solo se puede lograr en conjunto, y el resultado, más que individual, siempre va a ser dividido en pedacitos, es muy importante, cada persona juega un papel muy, muy, muy importante en esto, y la verdad le doy gracias a todos por estar pendientes de esto, y pues, que vivo a mi país, soy colombiano a todo orgullo. Por un momento dudamos, por un momento nos sentimos cansados, nos sentimos frustrados, pero todo eso se vio reconocido, todo el esfuerzo, todo el trabajo se vio reconocido al final, estamos muy orgullosos de poder representarlos, muy orgullosos de todo lo que se logró en este campeonato mundial, los entrenamientos, el tiempo que llevamos dedicándonos cada uno de nosotros al deporte, y lo que acaban de hacer afuera es increíble, en serio son lo mejor de Colombia, estoy orgulloso de estar acá, con ustedes, con este equipo, con este cuarto técnico, un aplauso para ustedes. Felices y orgullosos, muy bien, muy bien. Este siempre ha sido mi sueño, me he presentado dos veces al tryout, en el primero no pasé, pero en el segundo quedé suplente. Fueron pasando muchas cosas y pues gracias a Dios pude mostrarme, pude estar dentro de el team y pude empezar a cumplir mi sueño, es mi sueño más grande, llevo 12 años entrenando, entrenando y compitiendo y dándola, aprendiendo, cayéndome, levantándome, pero me ha tocado difícil, me la he guerreado y como todo gran porrista, tiene sueños, yo tengo mi sueño, este es mi sueño, lo estoy cumpliendo, lo cumplí, campeones mundiales con el team de la selección. Debería existir una palabra más poderosa que felicidad, porque para mí me queda pequeña, ustedes me ayudaron a cumplir mis sueños y son parte de ese sueño, les doy las gracias a todos, a cada uno en todo este proceso, a mí no me importa si ya quedaron de tercerazo, lo que me regalaron a mí, lo que está acá adentro yo no lo puedo describir, solo les puedo dar las gracias por lo que hicieron ayer y hoy, gracias. Siento una satisfacción muy grande el poder representar y recibir la copa del esfuerzo de todos, todos los porristas colombianos, porque cada persona ha apoyado en el crecimiento de cada uno de nosotros, eso siento, mucho orgullo y satisfacción. En este momento no tengo palabras para describir esto, porque desde siempre fue un sueño estar acá, junto a los mejores del país y estar representando a un país, es un gran orgullo, siempre fue un sueño estar acá y le agradezco a cada una de las personas que se cruzaron mi camino, corrigiéndome, enseñándome y sé que hay más por dar, mucho más por dar, estoy muy joven todavía y es un sueño que gracias a Dios lo cumplí y vuelvo y digo, muy agradecido con todas las personas que se han cruzado en mi camino y en este gran proceso que tengo. Y me siento de verdad muy feliz por ese triunfo que acabamos de obtener y muy agradecida con Dios. Le quiero agradecer primeramente a los entrenadores, pues confiaron en mí, a mi mamá, a mi hermanita que siempre han estado conmigo y a toda mi familia. Bueno, estamos acá terminando la premiación, gracias a todas las personas que nos apoyaron, gracias a todas las personas que todo el tiempo creyeron en nosotros, en nuestro trabajo, en el trabajo de la federación, del cuerpo técnico, de nosotros los deportistas. El equipo está muy, muy, muy feliz, estamos muy felices. Es indescriptible. El amor que se siente, el pararse en ese podio, el poder pararse ahí y cantar tu himno con el corazón es algo realmente indescriptible. Para todos, ¿qué sigue? Sigue seguir entrenando más, porque no solo puede quedar en una nación, no puede quedar en un equipo que represente solo una nación, 24 atletas, sino que sean 150 y que seamos muchos más equipos, que se abren muchas puertas, se abren las puertas para empezar a competir en nuevas categorías, que se abren las puertas para que empecemos a generar nuevos procesos y todas las personas que van detrás de nosotros. Gracias. Y espero verlos luchando como nosotros luchamos mucho más adelante, representando a su país y sobre todo sintiendo este amor tan grande por este deporte tan lindo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Besos! ¡Fue lo que nos regalaron! Buen día, estamos felices de que nuestra rutina haya salido, gracias a todos. Gracias por su apoyo, de verdad que la felicidad no se puede ni describir, mil gracias. Trabajamos con amor, con mucha pasión para nuestro país, vivimos lo mejor. Y fue muy, pero muy gratificante ver a toda esa gente colombiana detrás de nosotros. Son los mejores, los fans número uno del Team Colombia. Gracias Colombia. Gracias. Todos, 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 todos. ¡Urco vivo! ¡Gios con vivo! ¡Gios con él! ¡Gios delante! ¡Gios delante! ¡Gios con vivo! ¡Gios con vivo! ¡Gios con vivo!